La noche es un feeling y es de madrugá Miedo en la gaveta, ya no está asustá Tuvió par de stories, no es que está fugá Música es el que le hable de amores Sabe lo que vale, no tranza por más que le lloren Ella es una diosa que no le gusta que le oren Ey, brr, tú sabes lo que pasa cuando me cambian el beat Churr, 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 churr Se los llevo diciendo desde cuándo Esto es Sazama, brother, nunca pango Estos puertos siempre tiran pa'l fango Pero yo sé que en el fondo Tú lo que tienes es envidia, mezcla con admiración Tú lo que tienes es envidia, mezcla con admiración Muchos que tiran, nada más pa' estar en la conversación Muchos que tiran, nada más pa' estar en la conversación Y es que así son, se venden Se llega lejos al ser genuino, no entienden Por eso mismo en la callosa se los prenden Sigo mi rumbo aunque los ojos me los venden Y si es por corriente el hijo es rey En su mensaje los dejo bending De esos movies ya me se lendin Dan hasta el culo pa' estar trending Son momentáneos como moda, no trascienden Los escritores de oro, boh Twenty-Four Hey, todos los colores del pueblo román Hey, es mediodía con tría Roma Wow, todos los sabores el mismo aroma Hey, un chanteo mío de esa que toma Más huevo que en Pascua Levanto la nieve pisada de Sasquatch Lo tengo en Suicide Watch Mi propio lenguaje floquechua Me salieron trílitos Anthony Yachua Estoy fácil pa'l guayo, na' más dime el carway Los clavo en el cloche Los mando a callar si estamos en cancha, wey Mi propio estilo, mi propio tenis Mi propio flow, la pompo de Penny Tú no eres y pareces a Remy La cherry o el grupo en South Park, Kenny Sigo enfocado a adherar, moviéndome como material Llegarme a mierderle a Pablo en el tiempo de la catedral No Yo, we clap the fuck, boy We, 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 we La noche es pu' un feeling y es de madrugar Miedo en la gaveta, ella no está asustada Tu vio pa'l de story, no es que está fugaz Mute el que le hable de amores Sabe lo que vale, no tranza por más que le lloren Ella es una diosa que no le gusta que le oren Dale mambo, rewire Hey Boy Wonder Joseph Who Chudder, 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 chudder ¡Gracias!